Hace muy poco nos separamos de Colombia y nos convertimos en una nueva república. La guerra de los mil días ha dejado al Istmo sumido en una gran crisis. La moneda colombiana ya no circula. Tenemos nuestra propia moneda, el Balboa. Me emociona comunicarles que un grupo de valientes empresarios han marcado la diferencia abriendo el primer banco privado con capital panameño. Señores, Panamá está creciendo. Banco General ha alcanzado el balance de mil millones de dólares, el primero en lograrlo en la industria financiera local. Hoy Banco General es una institución financiera moderna, sólida y rentable. Lo bueno llega en tradición, innovación e ilusiones. Sigamos escribiendo las buenas historias que hacen grande a Panamá.